Hola que tranza carnales, yo soy su homie Elpoxte, bienvenidos a un nuevo episodio de Lay's Top. La semana pasada tuvimos dos pares totalmente diferentes que muestran todo el rango que tiene Adidas en el juego. Desde el clásico Superstar de Run DMC hasta el renacimiento de Vape en el ZX8000. Esta semana estamos fuera del estudio, tomando todas las precauciones necesarias y a puerta cerrada, venimos a la tienda de Dr. Martens en la Roma para echarle un vistazo a uno de sus últimos lanzamientos. Dos de los últimos tres pares de la colección junto a Jean-Michel Basquiat. Pero antes de ver todo este fuego en los pies, tenemos que hablar un momento de la obra de uno de nuestros artistas favoritos, Jean-Michel Basquiat. Jean-Michel Basquiat nació el 22 de diciembre de 1960 en Brooklyn, Nueva York. De su infancia hay dos detalles que lo acompañaron durante toda su vida. Primero, el amor por el arte que le inculcó su madre. Y el segundo, la obsesión por la anatomía humana. Cuando a los siete años lo atropellaron, su madre le regaló una copia del libro de anatomía de Gray. Y todos los dibujos y esquemas de ese libro se pueden ver en parte de su arte. Y sus primeros pasos en ese mundo empezó como cualquier otro morro de Nueva York. Jean-Michel era parte de un dúo de Taggers. Samo. Una abreviación de Samo's Shed. Él y Al Díaz se subían a todos lados con ese nombre. Samo iba contra la corriente tradicional del graffiti de esa época. Cuyo simple fin era llenar la ciudad completa de tu nombre. Ellos usaban el medio como una pequeña sátira de ese sistema. El tiempo y un interés más grande en la música hizo que Díaz dejara de escribir. Y empezara a perseguir una carrera distinta. Basquiat se fue apropiando del Tag y poco a poco fue volviéndose la cara detrás de ese estilo. Jean-Michel sabía que en ese momento el reconocimiento que estaba obteniendo podría convertirse en toda una carrera. Y siguió pintando a pesar de que a los 17 prácticamente vivía en la calle. El trabajo y gráfica de Basquiat es parte de todo un movimiento artístico. Que empezó a tomar fuerza a principios de los 80's. Marcando el regreso de la pintura figurativa. También conocida como el expresionismo. Topas todas estas obras que la gente dice ¿Mi sobrino pudo haber dibujado algo igual? Y sí, probablemente sí. Pero es esta simplificación de un objeto mezclado con una ideología, un mensaje y el hecho de que podía hacer tres pinturas al día. Lo que convirtieron a Basquiat en millonario para cuando tenía 21 años. Aún con todo ese dinero y la fiesta que eso conlleva, Basquiat seguía creando. Pero se daba cuenta de la poca representación que tenía él mismo. No como cualquier artista en el mundo del arte, sino como un hombre afroamericano dentro del mundo del arte blanco. En donde quienes lo dirigen y sus consumidores compran el trabajo y hablan de él aún cuando no entiendan la complejidad detrás del mensaje. Y fue esta idea de tratar de encontrarse a sí mismo, las mandos en cada uno de sus canvas, lo que le hizo perder al final el rumbo. Y lo convirtió en una de esas estrellas en decadencia que todas las nuevas generaciones le rinden culto. De ser considerado como el niño maravilla de las galerías y estar prácticamente en todos los spots importantes de Nueva York. Hasta no poder con la idea de que la gente no entendiera lo que quería transmitir. Cosa que lo hizo meterse tanto en sí mismo que cuando quiso salir ya no pudo. El trabajo dentro de la gráfica de Basquiat es una constante evolución. Hasta el momento en el que conoció a Warhol, la obra de Basquiat es consistente. Y puedes identificarlo gracias a todos los elementos que usa en esa época determinada. Una vez que conoció a Warhol, muchas de sus ideas empezaron a cambiar. Y fue una crítica a su primer trabajo en conjunto, lo que lo hizo desenamorarse del mundo del arte y de la ciudad en la que había vivido por toda su vida. Basquiat se ha vuelto una referencia para generaciones completas. Y décadas después de su muerte, la gente sigue volviendo a su trabajo y estética para revalorizarlos. El arte es como la gente y el arte de Basquiat aún más. Algunas cosas te gustan y algunas cosas no. Pero analizarlas no es el trabajo de todos. Si te gusta gráficamente y el mensaje te habla a ti, seguramente estás familiarizado con toda su obra. Y si no, tu primera reacción a esta colaboración podría ser la de Eso lo pude haber dibujado yo. Por lo que te recomendamos, si estás en ese segundo rubro, que investigues un poco más de la obra y de la vida de este gran artista. Absolutamente todo el trabajo y vida de Basquiat ha sido utilizado de una manera. Desde la película autobiográfica, la manera en que vestía, las sesiones de fotos que tomaron con él, su gusto por la música. Y todo esto ha sido traducido desde el momento en el que él dejó el mundo, en exposiciones en todo el planeta, una cantidad de libros muy importante y, por supuesto, un montón de productos que tienen que ver con la cultura pop. Desde prendas de vestir, portadas de discos, footwear, tatuajes y era solamente cuestión de tiempo para que llegaran a colaborar con otro par de íconos. Es por eso que hoy tenemos, gracias a la banda de Dr. Martens de México, dos de los últimos pares de la colaboración entre Jean-Michel Basquiat y Dr. Martens. Este drop lo componen tres pares distintos. Dos pares de la tradicional bota 14-60, de los cuales uno no llegó a México y es la versión para niños, y un par de zapatos de 14-61. Y es exactamente con este par con el que vamos a empezar. Como lo hemos visto con las últimas colaboraciones de la celebración de los 60 años, la caja sigue con este branding minimalista, con Dr. Martens en la parte superior, las puntadas amarillas tradicionales y el nombre con quien está hecha la colaboración en la parte de abajo, que en este caso es la tipografía y gráfica de Basquiat. En los otros extremos vas a encontrar el mismo tipo de branding, tanto en los laterales como en el frontal donde viene toda la información del sizing. En la parte trasera lo único que vamos a encontrar es la información legal, y por la parte frontal también los dos logos de la colaboración. Y una vez que abres la caja, un pequeño mensaje que nos sirve para contar la historia de esta colaboración. En la base de la caja, debajo de los pares, lo que vamos a encontrar es una reproducción de la obra Beat Pop, que es en realidad la portada del single del mismo nombre de Ramelsey y K. Robb. Estamos seguros de que esta obra la has visto en más de una ocasión, y es simplemente uno de los campos creativos de la obra de Basquiat. Pero de este te vamos a hablar en el par que sigue. Y dentro vas a encontrar tu par de 1461. Como puedes ver, el lado izquierdo y derecho son asimétricos. La obra completa de 1982, titulada Dust Heads. Pero tenemos que empezar por la construcción del calzado. Una suela moldeada con la tecnología de Airwear, con los clásicos paneles de tracción que tú ya conoces, el material de la suela completamente transparente, que va subiendo de opacidad conforme se va acercando a la media suela, para llegar a la media suela a ver el ícono de estas botas Dr. Martens. Puntadas gruesas en color amarillo que unen toda la construcción del upper con la suela. Y es en el upper de este zapato donde empezamos a encontrar todos los detalles de la colaboración. Y en este caso vamos a empezar de atrás para adelante. En los talones donde está el refuerzo que une las dos piezas de piel, en la parte superior vamos a encontrar la corona de Basquiat. Y que es un elemento que representa toda su carrera. Específicamente haber podido llegar al punto más alto del arte blanco. Y qué mejor manera de representarlo que con una corona. Enseguida vamos a encontrar los clásicos pull tabs de Airwear. La parte más sobria del zapato son estas dos piezas de piel completamente en negro. Y es en este punto donde vamos a empezar a encontrar las variaciones de diseño. Dos eyelets amarillos que cambian de posición dependiendo el pie. Del lado derecho son los superiores y del lado izquierdo los inferiores. Viene con estas laces gordas redondas, con lace tips en rojo y amarillo. Y un debris completamente en negro con la misma corona de Basquiat. Y desde la parte superior de la lengüeta hasta la parte frontal del toe box, detalles de la obra que se usó para plasmar en este parque. Dustheads de 1982. Parte de la gráfica de Basquiat, cuando se fue poco a poco desencantando del mundo del arte, incluía también algunos elementos de la decadencia humana y también de su vida diaria en Nueva York. Dustheads es una representación de dos adictos al Angel Dust. En este cuadro podemos ver a los dos personajes, cada uno está teniendo una experiencia completamente diferente y diferentes elementos que son reconocibles y parte de la obra de Basquiat. Su obsesión por las máscaras en el lado derecho, los tonos pastel, los trazos burdos y agresivos en algunas partes y en general esta estética que parecía que lo hacía un niño. Un niño enojado. La máscara verde está en el lado derecho y el que la está pasando mal está en el lado izquierdo. A diferencia de muchos otros artistas de esa época, Basquiat prácticamente pintaba lo que veía. Quizá lo que más nos guste a muchos es que la obra de Basquiat es super hip hop. Una reinterpretación propia de todo el entorno en el que vivía. Que si lo ves fuera de contexto probablemente no te diga nada, pero cuando sabes un poquito de todo lo que va, tiene todo el sentido. El resto del lienzo lo vamos a encontrar impreso en las plantillas de una manera más plana, sin la curvatura que le genera este volumen tridimensional. Y en todo caso, lo que vemos en las plantillas es lo más cercano a lo que se encuentra en la obra original. ¿Qué nos gusta de este par? Es que es prácticamente una obra de Basquiat para atraer en los pies. El precio de retail de este par es de $4,499 pesos. Sabemos que aún hay algunos pares en línea y la venta física empieza el día de mañana. Y van a estar disponibles en dos sucursales de la tienda de Dr. Martens. La que está aquí en la Roma y en Guadalajara. Si tú tienes un par de Martens en la colección, ya sabes más o menos el número que utilizas. Pero si tú quieres este par, te recomendamos ir a la tienda para podértelo medir. Porque el empeine de este 1461 viene un poco más bajo. Pero si lo vas a pedir en línea, pídelos a la talla. El 1461 es un sabor más nuevo. Pero si lo tuyo es el sabor más clásico, el 1460 es exactamente la bota para ti. Mismos detalles en toda la caja, donde lo único que cambia es la ficha técnica del sizing. Y claro, el tamaño, porque es un poquito más ancha que la de los zapatos bajos. Y dentro de la caja, la misma parte de la leyenda de la colaboración. Y bien protegidas, tu par de botas. Tiene exactamente la misma construcción de una bota tradicional de Dr. Martens. Pero los pequeños elementos de cambio empiezan, en este caso, desde la suela. Misma construcción que la 1461 en la suela transparente. Pero si pones atención, dentro de esta transparencia, vas a encontrar la enorme corona de Basquiat en la parte media del pie. Claro, ya sabemos, es uno de esos detalles que nadie más va a saber. Pero el simple hecho de que esté ahí, ya vale completamente la pena. Mismo gradiente de opacidad hacia la media suela. Las puntadas icónicas de la marca. Y el foxing que une y sella el upper con la media suela. Aquí, en este par, el sentido de la obra cambia. El panel de piel negra lisa lo vamos a encontrar en toda la parte de la puntera. Y la obra impresa lo vamos a encontrar en los laterales y la lengüeta. Laces redondas negras con el mismo tipo de detalles. Lace tips de diferentes colores, en este caso, amarillo y rojo. Y comparte con el 1461, el debris con la corona. Todo el refuerzo del talón, que le da la forma y la altura, tiene este tratamiento de puntadas amarillas contrastantes. Y en la parte superior, la corona. Seguido de inmediato por los pull tabs de Airwear. A este OG no le falta sabor. Sin embargo, algo bien chingón es darse cuenta que este tiene dos tonos. Negro mate en la parte lisa y un negro petróleo en los laterales. Que realmente solo vas a notar cuando lo tienes en las manos. La representación de la obra que tiene en los paneles laterales es la portada del sencillo Beat Bop. De 1983, de Rammel C vs. K. Rall. Al ser parte del círculo de artistas del principio de los 80's, obviamente estaba en todas las fiestas de Nueva York. Y en ese entonces, la escena era hip hop. Al tratarse de una cultura tan competitiva, Basquiat decía que era muchísimo mejor que Rammel C y K Robb. Tanto haciendo graffiti, escribiendo poesía o en este caso, rimando. Y cuando tienes todo el dinero que de repente tenía Basquiat, retar a tus amigos a hacer un disco era algo completamente natural. Pero a la hora de enseñar las rimas, las de Basquiat eran como las menos chidas. Y por eso en el sencillo solamente rima Rammel C y K Robb. La parte lateral exterior es la portada del sencillo. Donde vamos a encontrar distintos elementos de su gráfica. Y hasta el nombre que le puso a su compañía discográfica. Sour Town Records, elementos de anatomía, en este caso diferentes huesos. Las coronas, una explosión con una onomatopeya. Test pressing, haciendo referencia a que solamente salieron pocos discos y son solamente de prueba. Versión y volumen. Y por el otro lado, una representación de los créditos del sencillo. Firmado desde la base, producido y dirigido por Jean-Michel Basquiat. Quien tocó las congas, quien tocó los beats. Y si se dan cuenta, percusiones misceláneas, Albert Díaz. El mismo Al Díaz con el que él empezó a escribir como Seymour. Este es uno de los sencillos en la historia del hip hop más caros de la historia. Hoy en día el audio original lo puedes encontrar hasta en YouTube. Pero copias físicas de este sencillo los puedes encontrar en eBay más o menos en unos 6 mil dólares. La obra se extiende hacia las lengüetas. Y es solo una continuación de lo que puedes encontrar en los paneles exteriores. Dentro de la plantilla lo único que vamos a encontrar son los logos de la colaboración. El precio de retail de este par es de 5,499 pesos. Que te puede parecer un poco elevado si no estás tomando en cuenta todo lo que conlleva esta colaboración. Tenemos que partir del hecho de que las Dr. Martens nunca han sido baratas. Pero son pares que te van a durar realmente casi para toda la vida. Y si te gusta basquear y quieres representar algo con su obra en los pies, cualquiera de las dos opciones vale completamente la pena. ¿Qué nos gustó de este drop? Absolutamente todo. Desde la gráfica, cómo está aplicada en los pares, los modelos que eligieron y los detalles tan pequeños que los hacen muy significativos. Hay muchas colaboraciones donde se utilizan detalles que nadie realmente puede apreciar. Y hay otro tipo, como este caso, que no deja ninguna duda al respecto de quién se trata. Nos hubiera encantado que llegara el par de botas para niños, pero si realmente las quieres, no es imposible de conseguir. Esta 1460 te queda como cualquier otro par de Marten, pero nuestra recomendación siempre va a ser, mídetelo antes de comprarlo. En especial cuando haces un compromiso para toda la vida. El lanzamiento de ambos pares es el día de mañana. Aún quedan piezas disponibles en su tienda en línea, pero si quieren saber cómo les quedan, con todas las precauciones, caigan a la tienda de la Roma o en Guadalajara para ganar su par. Carna, les queremos agradecer de manera muy especial a la banda de Dr. Martens por cerrar la tienda nada más para que pudiéramos grabar este episodio. No es momento de bajar la guardia, se viene el cierre del año con muchísima intensidad, así que hay que seguir cuidándonos entre todos. Aunque el fin de año está prácticamente a la vuelta de la esquina, aún nos queda un montón de camino por recorrer. Lanzamientos que cubrir y episodios que hacer. Así que manténganse pegados al canal porque vamos a seguir generando contenido para todos ustedes. Si les gustó el video, recuerden compartirlo con toda la banda y síganos en absolutamente todas nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y YouTube. Carnales, esto es Lay's Top. Recuerden que pisados se ven más chidos, así que sácalos a pasear. Yo soy Xujomi El Poxta y nos vemos muy pronto con más Pinche Fuego. Peace. Bye. Bye.